Y es la encuesta que tenemos. Todos los días vamos a revisar quién de los dos partidos, PRM y PLD, tienen qué candidato favorito de los regidores usted se identifica. ¿Por cuál de los candidatos regidores usted se identifica? ¿Del PRM o PLD? ¿Cuál de esos le gusta más? Si no es de ninguno de los dos, lo vote. Porque solamente son esos dos. Luego vamos a poner dos partidos más donde vamos a poner sus candidatos regidores porque son muchos. Son demasiados. Si es que no da el tiempo. De aquí hay que cierren la promoción electoral. Pero vamos con la pantalla y vamos a ver cómo va la pizarra. Va la pizarra de los candidatos. Aquí tengo la pizarra. Ustedes pueden ver que va dominando un 24% la candidata Karilin Chávez con 60 votos. En el número dos tenemos a Ercilio Blanco, 47 votos. En el número tres tenemos a Fermín Sánchez. Tienen 39 votos. No le puse de qué partidos son porque sería algo tedioso ver las especificaciones. Así que tenemos el número tres. Dije Fermín Sánchez con 39 votos con un 14%. Ariel Marte tiene un 11.2 con 30 votos. Alejandro Matos tiene 24 votos. Y Gianni Ventura tiene 19 votos. Ya la otra parte que es Antonio Acevedo tiene 17 votos con un 6.3. Ya los de abajo que tienen la línea roja son los que tienen menos votos. Pero vamos a contar. Déjame contarlo. No, no, no. Por favor, déjenmelo como estaba. Gracias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Los principales siete. Vamos a sacar los principales diez. Pero mencionamos los principales siete. Son los que más tienen votos. Antonio Acevedo, número siete. Número seis, Gianni Ventura. Alejandro Matos. Ariel Marte. Fermín Sánchez. Ercilia Blanco. Y nominando Karin Lynchabevi. Esos son los siete candidatos regidores que están nominando del PRM y PLD. Recuerde cuál es su favorito entre el PRM y PLD. Que esa es la boleta que estamos ahora mismo presentando para que usted la vea. Así que las personas sigan votando por su candidato. Recordarle que es a través del portal teneor.com.do. Y usted puede ir a nuestro portal y ahí podrá votar por su favorito. Señores, hace poco yo hice un top five. No sé si se acuerdan. De los mejores sicarios. Los sicarios más famosos del narcotráfico. Y entre eso estaba Popeye. Pues lamentablemente el sicario Popeye no murió como merecía. Porque la verdad tenemos que ser sinceros. Independientemente de que uno haya sido fanático de sus series y todo eso. Sabemos que el tipo fue un criminal. Fue una persona que hizo, que cometió muchos asesinatos. Que yo he hablado con personas colombianas que todavía sienten eso. De todo lo que hizo Pablo Escobar. Aunque a uno le guste ese tipo de series y eso que la verdad a uno le apasiona. Pero nada, John Jairo Velázquez. Aleja Popeye murió a las 5 y 30 de la mañana de este jueves en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá. De cáncer de esófago. Lugar donde se encontraba hospitalizado, informó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelero. Él es sicario de Pablo Escobar. Padecía de la enfermedad en fase terminal. Y tenía metástasis en los pulmones, hígado y otros componentes abdominales. Estaba hospitalizado desde el 31 de diciembre de 2019. Bueno, fue de esa forma que falleció. Creo que es el último sicario, que lo tengo entendido. De lo que era del círculo de Pablo, que se encontraba con vida. Recuerden las personas, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y continuar más con el toque del mediodía. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, quince hay diversión.